¡Hey amigos! ¿Qué tal todo allá afuera? Vamos a iniciar con un video nuevo. Este video va a ser especial porque les voy a hablar de una guitarra nueva que acabo de adquirir. Si me sigues en Instagram, por cierto te dejaré aquí abajo un enlace para que me visites en esta red social y en otras más, te habrás dado cuenta que hace unos días fui a una de las mejores tiendas de la Ciudad de México. Esta tienda se llama Eusica, es una tienda de guitarras, bajos, amplificadores, consigues muchas cosas, pero especialmente encontrarás guitarras. Este fin de semana en Eusica tuvieron un evento especial en donde incluso llevaron algunos invitados. Por cierto, tuve la oportunidad de subirme al escenario con Juanjo Gómez e improvisar un poco. Juanjo Gómez, por cierto, uno de los mejores guitarristas que hay en toda América Latina. Me la traje con toda y funda porque venía sin funda, entonces tuve que comprar una para cuidarla. Pero no se dejen engañar, no es una guitarra Fender, ahora la van a ver. Esta es la nueva guitarra de la familia, una guitarra de la marca Gretsch. Este modelo es una Gretsch G5-23-27 Electromatic Double Jet con puente Bixby. El nombre está muy largo. No fue el único modelo de Gretsch que me interesó, pero definitivamente sí fue el que me hizo decir, esta es la guitarra. Así que en este video te voy a enseñar qué onda con esta guitarra. Bueno, primero quiero mostrarles un poco de la guitarra. Y lo primero que quiero mostrarles, antes de que escuchen cómo suena, es esto, el puente. Este puente es un puente Bixby License B50 Vibrato, me parece que ese es el nombre completo de este puente. Esta guitarra cuenta con dos pastillas que son Blacktop Filter Tone, son distintas a las humbockers. Tienen mucho poder, mucha fuerza, pero no son humbockers. El selector de pastillas está aquí arriba, en mi otra guitarra, la Ibáñez FR, el selector lo tengo abajo, aquí, pues está aquí arriba. Ahora, este selector es de tres posiciones, abajo puedes seleccionar la primera pastilla, la del puente, el medio, pues estarán las dos, y la de arriba estará pues solamente esta. Tenemos cuatro potenciómetros en total, tenemos dos de volumen, uno para cada pastilla, es decir, abajo tenemos para esta, arriba tenemos para esta. Tenemos también el potenciómetro para el tono, y tenemos esta, que es algo muy especial de Engresh, que este es un potenciómetro de Master, es un volumen general. Este te va a ayudar mucho para subir y bajar el volumen sin afectar la ganancia. Cuenta con 22 trastes. Algo que me gusta mucho de esta guitarra son los inlays, que son como forma de uña, que es lo que tiene aquí arribita, es decir, no tiene ningún puntito ni nada, simplemente aquí arriba se le ve esta pinturita blanca, que pues le da un toque muy cool. El brazo es cómodo para tocar, se siente bien a la hora de agarrar la guitarra, no es un brazo tan delgado como las Ibáñez, pero tampoco es un brazo tan gordito como algunas de Spall, por ejemplo. En la parte de arriba, en la parte del clavijero, tenemos divididas las cuerdas en 3 y 3, es una combinación muy clásica en este tipo de guitarras. La guitarra está pesadita, más o menos, no es tan ligera, no es tan ligera como la otra guitarra que tengo, pero eso es parte de lo que me gusta, es una guitarra que tiene cuerpo en las notas, se siente en los graves, no es una guitarra tan chillona, y me gusta mucho ese sonido en, básicamente en las guitarras. Ahora, el brazo del instrumento está unido al cuerpo, esto le va a dar más sustain a las notas, esta guitarra tiene mucho sustain. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta parte de aquí, que es un golpeador, que pues algunos lo utilizan para evitar rayar la guitarra, yo en este caso a mí me gusta mucho por el diseño y el color, creo que combina muy bien con todo el cuerpo y le da un toque muy bonito. Pero bueno, ahora quiero que la escuchen y les voy a explicar por qué es que me gustó, ahora hablándoles desde la parte del sonido, entonces vamos a escuchar cómo suena. Empecemos con un poco de ganancia, vamos a elegir la pastilla de hasta abajo, la del puente, y escuchen esto. Vamos a cambiar ahora la del medio. Escuchen ese cuerpo, es lo que me gusta mucho de esta guitarra, pero todavía no llego a la última pastilla, bueno, a la que está acá arriba, la del brazo. Lo que les comentaba del master es esto, vean cómo le voy a bajar de volumen. Y la ganancia sigue ahí. Si le subo todo, cambia. Pero qué pasa si, digamos, estoy ahorita en la pastilla del puente y le bajo a esta. Notan cómo la ganancia sí se cae, es muy distinto. Y si le subo todo, sí me suelta más ganancia. Entonces, si lo que quiero es bajar el volumen con el master. Con este potenciómetro voy a solucionar esto. Escuchemos ahora unos power chords. Vamos a escuchar cómo suena con las tres pastillas. Empecemos hasta abajo. Cambiemos a la de en medio. Ahora vamos a pasar a la de arriba. Ahí está. Lo que me gusta mucho de esta última pastilla es que se escucha con un cuerpo gordita, pero no satura. Está en el punto exacto. Me gustan mucho estas pastillas también. Ahora veamos qué tanta distorsión aguantan estas pastillas. Voy a tocar ahora melodías, ya no tanto acordes. Vamos a escuchar cómo suena con esto. ¡Suscríbete al canal! Como podrán darse cuenta, es una guitarra con mucho cuerpo. Es una guitarra grande, poderosa y es algo que me gusta mucho y por lo cual decidí adquirir esta guitarra. Ese sonido con cuerpo, un sonido gordito pero estable, es un sonido que yo ya andaba buscando desde hace mucho tiempo y creo que esta guitarra es la mejor opción. Simplemente estoy enamorado de esta guitarra. Si les gustaría que haga un video ahora hablando de mi otra guitarra, la Ibáñez FR365, pues deja tu poderosísimo like aquí abajo. Si veo que este video llega a los 100 likes, significa que les gusta este tipo de contenido y haré un video hablando de mi guitarra, la que ya han visto varias veces, la Ibáñez FR365. Definitivamente Gretsch es una de las marcas que tienen mejor relación calidad-precio en este momento, así que si tú estás buscando una, te la súper recomiendo. Gracias por llegar hasta esta parte del video, les recuerdo que aquí abajo dejaré enlaces hacia mis redes sociales, TikTok, Instagram, mi página web en donde encontrarán cursos de guitarra y también hacia mi servidor de Discord en donde estamos hablando constantemente de música y de guitarras. Gracias por dejar tu poderosísimo like y por suscribirte a este canal, créeme, me ayudas bastante con eso. Así que ya lo saben, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. ¡Cuídense! Gracias.